En la edición 27 del evento denominado Consume lo que Michoacán Produce, participarán 86 empresas con más de 2.500 productos. Bueno, tenemos el evento de Ecodemi, el 27º, la 27º edición, donde están participando 86 empresas michoacanas con más de 2.500 productos, pertenecientes a 28 municipios del estado. Y bueno, pues está hermoso, los productos son gourmet, los productos son de muy alta calidad y además son únicos y originales. De acuerdo a la presidenta de Ecodemi, se incentiva a la población para el consumo directo a los productores. Bueno, Ecodemi ha venido trabajando para que la cultura del consumo de lo que se produce aquí en el estado vaya creciendo, incluso en los niños, y esto cada año ha mejorado y se nota que la gente, antes que cualquier cosa, quiere consumir productos michoacanos. Para eso estos eventos donde vienen los productores, para vender directamente de su lugar a los consumidores. Bueno, de los productos que tenemos ahora, están los mezcales, los licores, el tequila, que son muy buenos. Tenemos también las mermeladas y las conservas. Tenemos los helados. Por primera vez tenemos tres nuevas empresas que van a traer helados hechos, elaborados en su fruta. Tenemos helados muy ricos de Ciudad Hidalgo, que están combinados, por ejemplo, la zarzamora con el queso, el aguacate con el arándano. Tenemos a las mieles, tenemos el pan, ahora vamos a tener versiones de pan de tingüindín, las quesadillas de Santa Anamaya, vamos a tener el queso de la zona de Tierra Caliente, los productos orgánicos de Purwándiro, que son jitomate, el pepino. Vamos a tener productos de belleza, productos para el hogar, joyería, artesanía, deshilados, todo lo que se produce en Michoacán. Codemi es una empresa que apoya a quienes por vez primera quieren lanzar su producto con todos los trámites solicitados. A los jóvenes que quieren emprender un negocio, que se acerquen a Codemi, nosotros podemos guiarlos con todo el proceso de desarrollo de producto, con la etiqueta, con el código de barras, con el análisis bromatológico, con todos los pasos que tienen que completar para que pueda estar con nosotros en nuestros eventos, inclusive surtir en la tienda Pasión por Michoacán, que es la tienda de los productores, que se acerque con nosotros al Codemi, al 443-204-1216. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.